Primero que todo, muchísimas gracias por llenar esta sede del Partido Popular, que de verdad que se siente un calor del bueno, del que da cariño y del que reconforta y del que nos hace ponernos aún más la pila y creernos que esto es posible. Gracias Paco, presidente de este comité local. Quiero decir que en este partido últimamente se dan muchos signos de grandeza y tengo que decir que como militante me siento orgullosa de que haya personas con tanta grandeza al frente de los comités locales y de las candidaturas que dan paso a otros porque consideran que lo pueden hacer mejor sin enfadarse, sin gritar, simplemente con un gesto de voluntad diciendo hazlo tú y gana. Ese es Paco, pero también Claudio, también Domingo Pérez. Gracias compañeros. Gracias. Y como tenemos un partido del que sentirnos muy orgullosos, quiero darle las gracias a nuestro secretario general por estar aquí nuevamente en Tuineje y a nuestro presidente insular, que está en todos lados, como los buenos presidentes, muchísimas gracias a los dos y por supuesto alcaldesa, gracias por invitarnos, siempre por acogernos con cariño a pesar de que nos advierte que cruzamos una frontera. Cuando llegamos a sus previos, gracias porque de verdad que estar contigo gobernando en el Cabildo ha sido muy fácil, entre comillas. Digo entre comillas porque Ester defiende como nadie su municipio. Creo que lo ha demostrado en todos los años que lleva al frente estos tres años en la alcaldía. Miren, cuando nosotros llegamos al Cabildo de Fuerteventura, queríamos tener a todos los municipios cerca, a los que fueran gobernados por el PP y a los que no, a los que entendieran la filosofía de trabajo y a los que no, sin sectarismo. Pero también hicimos un trabajo con Ester al frente de Tuineje y con el resto de los alcaldes porque los alcaldes se sentían absolutamente solos y los concejales en su labor al frente de los ayuntamientos. Y Ester defendió con muchísima pasión y convencimiento todos y cada uno de los proyectos que ella iniciaba aquí en Tuineje, en cada uno de los pueblos, en Gran Tarajal, en Tiscamanita, en donde fuera que tuviese un acto, ahí tocaba la puerta del Cabildo para que la abriéramos, bien fueran las consejerías del PP o las que no gobernaba el Partido Popular. Y siempre Ester conseguía rascar algo para este municipio. La defensa de su municipio, de su tierra, como ella le dice, es algo que destaca en Ester Hernández. Cuando nosotros llegamos al Cabildo de Fuerteventura, aparte de esa soledad que se encontraba en los ayuntamientos, nos encontramos una parálisis absolutamente de todo. Teníamos, veníamos de una pandemia, una situación muy complicada. En la isla de Fuerteventura los números turísticos no daban, mucha gente en situación de desempleo. Y decidimos que lo mejor era acompañar a los alcaldes, acompañar a los concejales, ponernos a su disposición y también a disposición de todos aquellos que generaban empleo. Así que Domingo Pérez sacó el bono turístico, María Saavedra dio en tiempo récord las becas. Se han dado más becas y más cuantía en el número de becas, más beneficiarios, más alumnos que han recibido las becas que ninguna historia del Cabildo gobernando la derecha que siempre dicen que nos cargamos la educación y lo público. Pues ahí está María Saavedra con récord en becas, que no lo ha hecho ningún otro partido. Por primera vez en la serie histórica, y hoy daba ese dato de esperanza, el gasto turístico por día y turista ha superado el de la isla de Lanzarote por primera vez. Quiere decir que esos productos que íbamos creando para que el turista gastara en destino, que saliera del hotel, que viniera a Gran Tarajal, que fuera a Corralejo, a Antigua, a Betancuria, conseguimos, estábamos consiguiendo que ese turista se moviera por la isla. Pero también teníamos muchos retos que afrontar en materia deportiva con las infraestructuras que estábamos poniendo en marcha en Antigua, en campos como Corralejo, la pista de atletismo y otros tantos que no me quiero olvidar. Pero llegó, como ustedes saben, un proyecto al Cabildo que terminó por dinamitar el grupo de gobierno, primero el Dreamland y luego otros tantos. No me quiero olvidar de cómo estamos hoy en el Cabildo de Fuerteventura. Miren, tenemos un problema enorme de transporte en este municipio que Ester lo lleva denunciando días sin que al otro lado haya respuesta más que para decir que el Consejo de Gobierno se reúne con dos, que es legal, mientras la gente se levanta en este municipio a las 6 de la mañana y no puede llegar a sus puestos de trabajo. Señor Presidente, eso es de lo que se tiene que ocupar en este municipio. Seguimos teniendo un problema enorme con el agua que no lo vamos a resolver en 5 años y hay que ponerse a trabajar todos los partidos, gobierne quien gobierne el Cabildo de Fuerteventura para que el agua llegue a todas las casas sin distinción y que el sector primario, ese con el que nos llenamos la boca a defender con ayudas, le pueda llegar el agua y pueda seguir generando puestos de trabajo. Tenemos aquí una residencia. Y ahí sí me quiero detener. ¿Por qué la residencia se aprobó con el mismo artículo de la ley que se aprobó el Dreamland? Con el 123. El Dreamland todos saben que ha salido a exposición pública, que ha llevado un procedimiento, que todos sabemos cuál es el procedimiento o lo han intentado explicar al otro día, sin mucho acierto, por cierto. Pero ¿quién sabe cómo está la residencia de Erantarajal? ¿Quién sabe lo que ha hecho el presidente en la residencia de Erantarajal? ¿Quién sabe en qué procedimiento está la residencia de Erantarajal? ¿Por qué no se habla de lo público que sí es importante? ¿Por qué hay grupos que en el Cabildo de Fuerteventura votan que sí a un interés insular privado y votan que no a una residencia para este municipio? ¿Por qué? ¿Dónde están? Nosotros no fuimos del grupo de gobierno porque nosotros no somos comparsa de nadie. Lo dijimos y lo seguimos manteniendo. El presidente se estaba comportando con el Partido Popular como el Partido Popular no merecía. Hemos sido un partido leal, hemos sido un partido de gestión, hemos sido un partido no sectario y hemos sido un partido de ciudadanía, leal con el presidente. Y no nos merecíamos que nos trataran ningundeándonos, no consultándonos las decisiones y convocándonos 15 minutos antes a las reuniones. Nos fuimos del gobierno y estamos orgullosos de habernos ido y de presentar hoy una candidatura con mis compañeros, con Esther, con Fernando, con Paco, con todos los que quieran venir a sumarse contra un modelo de isla que no compartimos y que vamos a salir a ganar la presidencia porque nosotros no salimos a ser vicepresidentes. Salimos a ganar la presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Y miren, en el gobierno de Canarias ya Paco apuntaba las carencias que tiene este municipio. La zona sur necesita un hospital. La zona sur necesita un eje norte-sur que nos comunique de una vez por todas el norte con el sur. Pero para conseguir todas esas demandas históricas necesitamos que haya más diputados como Fernando que no abandonen la isla de Fuerteventura. Con uno solo no lo conseguimos. Necesitamos más. Necesitamos que esta comunidad la gobierne Manuel Domínguez porque nosotros somos un partido adictivo. Quien nos vota y nos da la oportunidad de gestionar, repite. Y eso lo vamos a ver aquí en Tuineje cuando Esther Hernández revalide la alcaldía y sea la alcaldesa de Tuineje. Y voy acabando y fíjense los dos carteles que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Esther, cuando llegó a la alcaldía, les dijo esto que está aquí. Me voy a centrar en ti, en cada uno de ustedes, en sus municipios, en sus necesidades, en sus problemas. Asfaltó todos los pueblos. Fue con Cristian restaurando todas las canchas de los pueblos. Organizando las mejores fiestas con Maica y con Nélida. Por cierto, Nélida, muchas gracias por tu lealtad siempre a esta alcaldesa y a nuestro partido. Cada martes Esther se queda en la alcaldía por las tardes para atender los que por la mañana no puede recibirlos porque ustedes y muchos de ustedes trabajan. Va por los pueblos a la hora que se lo pidan y a las reuniones que solicitan. Ha respetado esta frase de Centrados en Ti. Y ahora toca salir con esta. Puedes confiar en Esther Hernández para la alcaldía. Una persona que defiende Tuineje. Que defiende su municipio. Que tiene palabra. Y de la que nos sentimos tremendamente orgullosos.